8 meses después tras el paso del devastador huracán Iota por la isla de Providencia que dejó 6.000 damnificados y más del 98% de la infraestructura destruida, varios sectores de la población han empezado a manifestarse y a movilizarse en contra de las inconformidades generalizadas que ha traído consigo el proceso de reconstrucción de Providencia. ¿Pero cuáles pueden ser algunos factores que explican por qué la comunidad de Providencia se está movilizando? Un factor sin duda puede ser el incumplimiento en las fechas pactadas para lograr los objetivos del Plan 100. También recordemos que el Plan 100 es la hoja de ruta del Gobierno Nacional que contempla la reconstrucción masiva de Providencia y la reactivación económica efectiva de la isla. Sin embargo, al 15 de julio de este presente año, tan solo habían sido construidas dos casas de las 1.132 casas que plantea el Plan 100. Han sido intervenidas tan solo 500 casas de las 887 que debían ser intervenidas. Hasta el momento no se ha iniciado el proceso de construcción de la alcaldía, del edificio de bomberos, del centro médico. Y aún siguen a la espera varias personas, cientos de personas que siguen durmiendo en carpas a la interperie. En las marchas y en las movilizaciones se habla de un proceso de deshumanización en la reconstrucción de Providencia que no ha tenido en cuenta efectivamente a la comunidad. Un segundo factor puede estar asociado a que no hay una concertación para la reactivación económica de Providencia. Recordemos que la isla desde el año pasado está cerrada por los embates del COVID-19. Luego sufrió el paso de los huracanes Eta y Iota. Y aún está a la espera de una reactivación económica también contemplada dentro del Plan 100. Un tercer factor está asociado a la falta de inclusión de propuestas gestadas por la comunidad. Desde noviembre del año pasado surgió la Aveduría Reisal y a través de ella se han gestado varios planes comunitarios. Dentro de ellos se recalca un plan colectivo para incentivar la cultura y la pesca artesanal, la agricultura sostenible y la sostenibilidad comercial. La priorización y el registro de los damnificados. No se sabe cómo se prioriza ni qué lista de damnificados tiene en este momento el Gobierno Nacional para la reconstrucción efectiva de Providencia, ya que actualmente según la Aveduría Nacional dentro del Registro Único de Damnificados solo aparecen 2.168 familias de las 5.546 que resultaron efectivamente damnificadas en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tras el paso de los huracanes Eta y Iota. Y un quinto factor puede estar asociado a que no hay planes de gestión del riesgo en este momento cuando estamos en plena temporada de huracanes que va de junio a noviembre y pese a que el archipiélago de San Andrés y Providencia tiene una vulnerabilidad continua aún no se han iniciado estudios en este plan. Si bien los bloqueos y las manifestaciones han sido levantadas temporalmente en la isla de Providencia valdría la pena preguntarse si realmente habrá una solución de fondo a los orígenes de estas manifestaciones o si por el contrario el Gobierno Nacional seguirá dilatando el proceso de reconstrucción de Providencia.